Cuando el agua del mar borra las huellas Cuando el recuerdo viene a mí Y chapotea un largo rato Bueno gente, ya estamos por salir para la licuna Ya está todo preparado Hagamos el harinado Hervimos la batata Y estoy ayudando de comer a mis tortugas Palabras que vos nunca puedes decir Se apolillan los momentos malogrados Se están comiendo unas frutillas Y ya nos vamos Después les contamos Nos estamos yendo Creemos que a Liponagua Azul ¿No Carlito? Si, allá vamos Vamos a ver, ya tenemos listo la grinada, la masa Salamín para la boga Día de lluvia Día de lluvia, no teníamos previsto nada La venta al día sí Pero bueno Vamos a ver que sale Después le contamos Después le contamos Nos vemos gente Bueno gente, ya estamos acá en el camping Liponagua Azul Tiramos cuatro cañitas Dos con harinado de los primos Una con salamín Una con masa Vamos a buscar la boga Vamos a buscar la carpa Vamos a ver si se nos da alguna captura de la noche Carlito, vamos a ver si hacemos una linda pesca Bueno Así que nada Estamos a Como les dije acá en el camping Liponagua Azul La entrada estaba a 650 pesos para pasar la noche Así que después les contamos cómo viene la pesca Salgan, traten, busquen nuevos brotes Muelen un rato por esta tempestad La gente Estamos encarnando con el harinado Tengan en cuenta que después de ponerle la batata y Y todo lo que es el harinado tiene que quedar así Esto es lo que queda Bueno, entonces después hacemos una bola un poco más homogénea Y es lo que ponemos en la línea Así que nada, estamos acá Tuvimos un par de piques pero no es interesante Qué lindo Segundo pique La primera la perdimos No, la primera de aquí la gente La primera coreana Sabinadito Gracias Claudio Te mando un fuerte abrazo Y acá están las respetadas Uff, qué hermoso Carpón, amigo Qué lindo Está medio complicadito Bueno gente, la levantamos y ahora les mostramos Bueno gente La primera del día ¿Cuánto debe tener uno? Cuatro kilitos, cinco Y un poquito más Así que Podés prestear bien ahí Un fuerte cariño Y a todos los que ven día a día los videos Y vamos a por más carrito Vamos por más La primerita Ahora hacemos la evolución Bueno gente No sé si se logra apreciar Pero tenemos un poquito más de 5 kilos de carpa Casi 6 Casi 6, 5 y medio Así que Bueno La primera Va a la agüita La vamos a tirar acá arriba Porque se complica con el copo Bueno Se viene la segunda Bien la carpita Se ve Bien la carpita Vamos Vamos con la segunda Que se muestre un poquito Que se muestre un poquito Que se muestre un poquito Linda, linda eh Uff Que poco peponcito Bueno gente Ahí está La segunda Vamos a copiarla Que se complica Vale Bueno gente Estamos en el Ipona La segunda Linda carpita De 5 kilos Aproximadamente También salió con línea coreana Vení Vamos acá Por el tema Los palos Vamos a hacer la devolución La tenemos que tirar Desde acá Porque se complica Con el copo Tirarla bien adentro La tiro mejor bien El canal no Si Bueno Se va a casa Ya se fue Bien amigo La segunda La tercera No se ve muy bien Por el tema La luz Y que tiene el dedo En la cámara Pero Tiene la verdad Que bastante pique A ver esa cañita Que lindo Hay un poco de pique Y mosquitos También Si Como no se va a ver Bueno gente Bueno gente Acá vamos a filmar un roque Y se la mostramos Cuando la sacamos Bueno gente Muy contentos Acá en el Ipona Todo con coreana Harinadito Cuatro limos Vamos a ver Cuanto pesa esta Vamos a ir Cuatro kilitos Vamos a devolverla Acuérdense Hago una devolución Cuidemos el río 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 Gracias. Ahora se las mostramos porque se complica copiar. Bueno gente, vamos a ver si la podemos meter en el copo para devolverla. Se complica muchísimo porque estamos muy altos, no es de mala onda ni que no tengamos disposición. Pero se complica bastante. A ver si podemos hacer que se vaya. A ver si se va. Ahí está. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Listo. Bien, por lo menos no le lastimamos. Bien ahí. Bueno, la verdad que bárbaro. Vamos a ver si sacamos una más. La cuarta. Bueno, ¿vamos por la quinta? Vamos por la quinta, güey. Grande. Se le aguanta la cañita. Lamentablemente las condiciones de luz no dan mucho, pero... Vamos a ver. Uy, qué linda carpita. Hermosa, hermosa. Bueno. Seguimos. Esta es la número... A ver, para qué... Ahí está. Esta es la número, ¿cuánto, Carlito? Cinco. Ahí se la mostramos. Se fue la carpita. Enganchamos abajo, ¿no, Carlito? Sí, nos fue. Enganchamos abajo ahí. Se nos enganchó justo en la línea ahí y... Bueno, era la quinta. Vamos por la sexta. Encerrado entre cruces, caminas sintiendo en el pecho tu resplandor. La celda de los sentimientos va llegando al crepúsculo. Y en mis labios, ¿para qué son mis canciones? ¿Para qué son mis canciones? Y estos acordes con el viento partirán, partirán, partirán. Esta, ¿quién se la vamos a dedicar? ¿Qué dijimos? Ah, ¿cómo que se llama? Holguín. ¿Cómo? Holguín. No, 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 se fue. No, 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 está. Está ahí, está ahí. No. Bueno, Holguín, este carpón que tenemos acá, se lo vamos a dedicar a vos. Para que veas que la pesca se hace con devolución, para darle el ejemplo a todo lo que te rodea. Ahora lo levantamos y lo copiamos, que está complicado, y se lo mostramos. Bueno, gente, vienen acá en la luz. Terrible carpín. No lo pesamos. Ahora lo vamos a pasar, para. ¿A quién se lo vamos a dedicar este? Holguín. Holguín. Para vos que te lo querías comer, te lo querías comer, lo vamos a devolver. Ahora sí. Vamos a ver cuánto pesa. Vamos a tirar. Seis kilitos y medio. Holguín, esta carpa va a dedicar para vos, que no te querés comer todo lo que nada. La voy a devolver con muchísimo gusto, pero va a dedicar para vos. Un fuerte abrazo, Holguín. Bueno, vamos. Vamos. A la guapa tú. Perdón, era, tengo que tirar acá arriba porque no resultó el tema del cubo. Bueno, gente, acá les voy a mostrar. Que se me están preguntando cómo se encarna la coreana. Agarramos un poquito de nosacote. El resorte. Lavamos. Básicamente lo que hacemos es lo rellenamos. Para que quede homogéneo y consistente. Que quedaría de esta forma. Vení, Carlitos, que acostamos. ¿Se ve bien? Sí. Quedaría de esta forma. Y ahí lo que hacemos es clavar los anzuelitos de a uno. ¿Estás volviendo? Bien. Lavamos los anzuelitos acá. Carpitas volvamos. Ah, yo pensé que estaba grabando fotos. No, 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 estamos grabando por el canal. Ah. Y ahí quedaría armada la coreana. Para todo lo que preguntaron. Bueno, gente, vamos por otra más. La séptima. Seguimos a full. Una locura de carpas se viene. Ahora les mostramos porque se complica, como verán, con el tema de la luz. Bueno, tengo un pique acá. Era una vieja del agua. Vamos a ver qué onda. Bueno, después de la vieja del agua seguimos. Uy, qué linda bobita, miren. Una boba. Una boba. Hermosa boba. Ahora se las mostramos, la vamos a copiar antes de perderla. Terrible. Ahí está la viejita del agua. Acá está la boga. Linda boga. Tendrá unos dos kilitos. Bueno, gente. Bobita de dos kilos. Va el agua, como siempre. Ves que hay evolución. Bueno, gente. Ya tuvimos linda pesca anoche, ¿no, Carlito? Sí, excelente. Unas siete carpitas. Así que ahora vamos a desayunar. Y después les contamos cómo se da la pesca ahora a la tarde. Bueno, gente. Estamos saliendo acá de Liponaco, Carlitos. Nada, metimos una linda pesca. Creo que dio excelente resultado. Aprovecho también para dejarle un fuerte abrazo a Claudito. Que pasó un poco la data y un par de consejitos. Así que un fuerte cariño para él. Y nada, será hasta la próxima pesca. Acuérdense de si les gustó el video, darle un me gusta. Dejar un comentario si tienen algún tipo de duda. Y si está la posibilidad de compartir. Ayuda un montón. Así que bueno, gente. ¿Querés dejar un saludito a alguien, Carlitos? A mi muchacho, el grupo de pesca era mi moza. Ahí está. A ellos que no les gusta devolver el pescado. Van para todo este... Es de la que no come. ¿Cómo que te llamaba? Ay, para... Oigui. Oigui que no quería comer la carpa. Oigui, no sabe la carpa de como de 7 kilos que devolvimos para dedicártela a vos. Así que un fuerte abrazo para vos, Oigui. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo video.